¿Qué hacéis? ¿Y vos sos Alexia Williams? No, no, soy parecida. Ah, ya pensaba yo, que era demasiado suertudo estar aquí. Sí, Alexia tiene que bajar de 3 de esta mañana. ¿Qué pasa? ¿Tochaco? Y no lo he grabado, voy a entrar. Es acuático, Alex, el móvil. El móvil es acuático, no me atrevo a comprobarlo. Yo creo que nadie se atreve a comprobarlo, pero técnicamente sí es acuático. No me lo felipo, ¿no? Mejor que lo. Ah, pues sí. ¿Estás caído? ¿Me han dicho? Sí, bro. ¿Aquí? Ey, ey, Fabi. Hizo ruido, ¿eh? Sí, sí. La rista se ha reído y después ha ido a ayudar, le se ha acercado. El brócoli rebozadilla, ¿no? Lo que pasa es que el arroz este luego me repite un poco. No, voy luego. No tengo prisa. Oye, hemos entrenado, ¿eh? Al final, ¿eh? Ya, ya me atendido. ¡Buerrito! Es una chica, tiene tres colores. Es más grande. Tres colores son los que me atas. Se te ve enorme, bro. Sí. Se te ve mega tocho. Sí, aquí. Controlando la zona. Chicos, no paséis. Sí, eso es. ¿Te ha pillado? Oh, qué ojos más bonitos. Hace un solecito. Un minuto voy. Thank you. ¿Qué tal, chicos? Nuevo vlog. Estamos aquí que voy a enseñar la comida que habéis visto o recogido. Siempre solemos pedir en Uber bastante lo más limpio posible. Y tarde haremos el check-in. Os he enseñado un poquito todo el check-in. Espero que os guste. Y este será el último vlog que hagamos antes de competir, ya que no me gusta estar distraído. Así que, nada, espero que os guste. Y espero que sigáis apoyando el canal, se dice, ¿no? Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Y a mi madina de ahora. Estén en la piscina. Y me han ido entrenando un pato de este mati. La competición comienza de más. Hemos pedido. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Sí, hemos pedido. Es que está cerrado, estoy pensando. Hace un petardo de la más petada. Sí, mira, la verdad. Es que pro valencianet. Mucha salsa, ¿no? Ajá. Hemos pedido dos. Necesito servir. Muy bueno. Carne, un poquito de ternera y ya está. Y ya está. Y un poquito de ensalada. Sabéis, yo. El pastel está valdado, pero... Con tu quieras. Es esa de gigante, bro. Bueno, huele muy bien. ¿Dónde lo has dejado el café aquí, ahí? Me ha gustado tu cara, eh. ¿Has no? ¿Por qué te cambias la cara también? Te doy consejos, bro. Yo te daría muy bien un video de esa cámara mechado con el celular, ni te das cuenta. Yo grabarte a ti, ya me gusta. ¿Sí? Eh, no, pero vos tenés que seguir filmando para allá. Ah, vale. Seguí con el tuyo. Lo que me gusta es que te firmes. Ya, ya, ya. Es que perspectiva es. Buah, perspectiva es increíble. ¿Qué número vas a tener? No sé. Y el no. Y si no estuviera en uno, di otro no. ¿Qué número que te lleva a correr con las motos? Sí. Lo que hay que hacer por las luces. Lo que hay que hacer por las luces. ¿Todo bien? 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 ¿El 3? ¿Qué? ¿Ya conoces tu blog? ¿Ah, sí? Ya es, ya es. ¿Cómo estás? Saluda al blog. Que quería salir. ¡Eh! ¡Eh! Hacer preguntas. Es que ayer me lo tragué a las 2 de la mañana. El blog. Y le falta un poco de chichilla. ¿Qué? Preguntillas. ¡Qué guapo! Pero bueno, un día sentadito. Mejores como siempre. ¡Ah! ¡Ahí! ¡Fedeito! Así que nos lo sacamos. Madre, puta madre, qué bien. ¿La segunda? ¿Las nuevas fénix? Esas son las mías, ¿eh? Es que te gustan. ¡Oh! ¡Qué guapo esto! No lo he visto. Detallitos. Qué bien, parche muy guapo. Esto lo vi en Instagram tuyo. ¿Alguien quiere estar parcheado? Sí, 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 sí. Ah, pero es de verdad guapo. No, no, en serio, en serio que sí. Con la cámara. ¿Esto es para mí? Sí, Dubai. ¡Wow! Esto es regalazo, ¿eh? Me dijo, aquí mejor yo, aquí mucho mejor. Es como que se respira un poco en el... Y se nota diferente. Pues... Me gusta, ¿eh? Es que están chules. Sí, todo es. ¡Vamos a beber! ¡No! 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 ¿No? ¡No! ¿Has visto mucho o qué? ¡Hostias! ¡Sí! ¡Ey! ¡Clauia! Espreso o ítem de leche. Sí, Una de leche. Ladiezo de la lávina. los mejores sin duda alguna como todos los años píxel y bolsita ahí preparadita todo personalizado todo al detalle la verdad que en eso demasiadas cosas cariño para gente ya estamos en la habitación hemos hecho el chiqui como he visto también nos han dicho muchas cosas 3 camisetas camisetas al cambio de los otros años nos han obligado a tanto pantalones para que veáis bien es una pasada han hecho un parche las muñequeras de sudor de dubai pero con cinturón que está guapísimo con el nombre naranja que me gusta mucho las de verricnismadas están muy chulas las venis mejoradas que la verdad que son muy bocas para las malas de magnación son lanzazos grips pero estas el detalle que te pongo en tu vaina y las calleras y yo lo que hago es coleccionarme antes el año que vine ha estado patrocinando píxel y la verdad increíble y me voy a enseñar la novedad de píxel que también me han dado el nuevo té de píxel que lo vamos a probar aquí que es una verdad y seguro que funciona súper bien bueno este es el check-in es lo que nos han dado este año la verdad como he dicho píxel los mejores me despido el vídeo aquí espero que os haya gustado y como he dicho antes pues si no van a otro se que terminan con el vídeo ahora nos sentimos un nombre como hay dos sentimos algunos de los tíos y nada así que nos ha gustado y se ha gustado con todo y si quieren y si quieren y si no venga ya buenas noches mañana pinta la tierra estamos a las seis y media de la mañana a a a